Nadie sabe si subió a un tren o no, pero es de suponer que sí lo hizo. Señor Teniente, ¿quiere sentarse y tomar algo? No he venido aquí para tomar nada. Lo que quiero saber es a dónde va César. Y algo me dice que usted lo sabe. Así que ¿para qué andarnos con rodeos? Yo no sé nada de César. ¿De verdad no sabe nada? Entonces no tendrá inconveniente en responderme a la siguiente pregunta. ¿Qué hacía usted ayer? ¿A dónde iba con una maleta? ¿Quién calla otorga? Teniente, yo no sé nada. Le voy a ser franco, señorita Inés. Tenemos en aviso a la policía de fronteras. Es cuestión de tiempo quedemos con él. A mí me encantaría colaborar, pero es que ya le he dicho que no sé nada. Bueno, entonces debo suponer que César no se ha puesto en contacto con usted y tampoco le habrá comunicado sus planes de fuga. ¿Por qué no me dice la verdad? Será mejor para usted, créame. Disculpe, señor teniente. ¿Tiene usted alguna prueba para acusarse a mi hermana? Ser cómplice de un fugitivo es un delito muy serio, ¿sabe? Sí, lo sé, pero eso no cambia lo que le he dicho. ¿Por qué no me dice la verdad? Sería mejor para usted, créame. Teniente, yo ya no tengo nada más que decirle, así que por favor, si no le importa... Mire, esto no ha hecho nada más que empezar. Y yo le diré cómo acaban estas historias. Con los criminales y sus compinches pudriéndose en la cárcel. No, 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 no. No, 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 no.